... Es que creo que llevamos unos años que pasa todo tan deprisa que hace falta parar un momento a mirar y decir pero ¿de dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado aquí? Han cambiado, han surgido partidos, desaparecido... La actualidad política está tragándose a líderes políticos a una velocidad pasmosa y creo que es un momento de parar y pensar ¿Qué ha pasado? Porque han sido siete años pero parecen muchísimos más por eso es la idea de que cada año vale por siete más que años humanos va todo tan rápido que parece que estamos viviendo años de perro La verdad es que coincide que hace siete años, que es cuando empieza el libro Pedro Sánchez acaba de ser expulsado del Partido Socialista está conduciendo su pello, recorriéndose España en busca de los apoyos pero la favorita para ser la líder del Partido Socialista y candidata a la presidencia del gobierno es Susana Díaz que ahora es una de esas cosas que más difícil resulta de creer y más inverosímil resulta pero era lo que todo el mundo esperaba que pasara y años de perro acaba siete años después con Pedro Sánchez tomándose cinco días de reflexión y diciendo cuando todo el país está esperando a ver si dimite o no que se queda son siete años en los que Pedro Sánchez es el hilo conductor continuo también Puigdemont aparece y reaparece todos estos años en los que están llenos de sorpresas pero la constante es esa Pedro Sánchez ha parecido muchas veces que podía caer del poder lo ha tenido difícil en muchas ocasiones y bueno el autor de manual de resistencia ha demostrado que es capaz de resistir en el poder pero el título de años de perro esa idea de que el tiempo pasa muy deprisa y nos cuesta entender que tengan 365 días y 24 horas cada hora ya estaba pensado mucho antes hace siete años que ese título ya está en alguna de las introducciones de mis libros anteriores del fin del mundo tal y como lo conocemos ese concepto, ese años de perro yo llevaba ya mucho tiempo dándole vueltas en la cabeza lo que pasa es que antes tendía a asociar ese vértigo del paso del tiempo al futuro y ahora me he dado cuenta de que ese vértigo del paso del tiempo es mayor cuando miramos atrás en vez de hacia adelante cuando pensamos en de dónde venimos y cómo hemos cambiado tanto y tan deprisa hubo que parar el momento en que iba en 30 años de perro hubo que paralizarlo cuando Pedro Sánchez dijo que se tomaba cinco días de reflexión porque es un libro, intenta estar a la última pero claro, no nos esperábamos que algo así pudiera pasar y en la introducción cuando situamos todos los cambios Pedro Sánchez está en Moncloa todavía y necesitábamos saber ese 29 de abril fue antes de apretar el botón de la imprenta hubo que pararlo todo para ver porque no sabíamos lo que iba a pasar y creo que es una metáfora estupenda del momento de provisionalidad constante que vivimos la sensación de que cualquier día puede ser otro día histórico que vivimos días históricos por encima de nuestras posibilidades y a veces es necesario parar y darle un poco de contexto a todo lo que nos está pasando que andamos saturados de últimas horas, de prisas y la actualidad creo que no es solo prisa, no es solo velocidad no es solo últimas horas y noticias que se acumulan en la pantalla del móvil con notificaciones la actualidad también es contexto y Años de Perro intenta acercarnos al mundo que vivimos al tiempo presente que también es un tiempo muy vertiginoso es un viaje en el tiempo, en el tiempo en el que estamos ahora bueno, el libro empieza precisamente con un error de pronóstico el libro comienza Años de Perro hablando de Pedro Sánchez y ese Pedro Sánchez aparentemente destruido porque lo estaba, el mismo reconocido que estaba hundido y un partido socialista que está en descomposición la primera de las crónicas de Años de Perro es en la que anticipo si no pasará con el PSOE lo que pasó con el PASOC que desapareció como otros muchos partidos socialistas en Europa que se han ido descomponiendo creo que los periodistas también tenemos que hacer esas reflexiones esa humildad a veces nos aventuramos en pronósticos que terminan por no suceder nunca de ser tremendamente erróneos y para reconstruir la historia de estos últimos siete años sería injusto, sería una manipulación en realidad poner solo los pronósticos en los que acertamos creo que es mucho más honesto mostrar todo aquello que creímos que era impepinable y resultó no pasando es lo que mejor define estos últimos siete años la de cosas que creíamos que iban a pasar que terminaron por no suceder y la de cosas que parecían inverosímiles que ahora nos parecen absolutamente imposibles de cambiar pero lo importante es recordar que pudieron haber sucedido de otra manera se nos olvida muchas veces lo que queremos que se nos olvide pero eso nos pasa en la vida se ha muy estudiado que la memoria humana no es objetiva es selectiva tenemos muchos sesos lo extraordinario del tiempo en el que vivimos que vivimos tan deprisa que esa memoria no es solo no solo nos autoengañamos mirando al pasado porque se nos pueden olvidar cosas es que también nos engañamos en la manera en la que percibimos el presente porque tendemos a buscar solo las noticias que nos dan la razón tendemos a querer informarlo solo con aquello que nos dice lo que queremos pensar y eso creo que es otro de los problemas que vivimos entre con unos las prisas y la falta de contexto y otro es la cantidad de sesgos y de problemas para enfocar la realidad desde otros puntos de vista y pensar bueno la mitad del país que vota diferente no va a estar equivocada en todo pero a veces nos cuesta reconocer que hay otras maneras de solucionar problemas y creo que nos ayudaría a todos sobre todo a los políticos pero también a los periodistas tener un poquito más de humildad en los pronósticos en los que nos equivocamos y los sesgos que nos impiden ver un poquito mejor otras maneras de ver el mundo y de solucionar las cosas no van a estar siempre equivocados los demás el libro empieza cuando acuñamos la expresión de la posverdad hace siete años que esa palabra entró en nuestras vidas cuando Donald Trump llegó contra todo pronóstico a la presidencia de Estados Unidos y si aquello fue inverosímil la idea de que alguien como Trump que había sido un chiste a lo largo de la campaña electoral que no se había tomado muy en serio y aprovechó esa espectacularización de la política para ser omnipresente en los medios y eso le ayudó a llegar a la presidencia esa posverdad ahora ya no es una excepción ya estamos viendo como no es solo que Trump pueda volver después de un asalto al Capitolio por el que está siendo juzgado es que el trumpismo también ha llegado a Europa no hay más que ver el resultado de las elecciones europeas o sea, Trump ya no es la excepción es uno de esos síntomas que a lo largo de todo años de perro vamos viendo alertas en las que nos dicen que los movimientos de la antipolítica los movimientos extremistas los movimientos de aquellos que están enfadados con el sistema y están dispuestos a votar a gente que propone soluciones imposibles pero que canaliza muy bien el enfado cada vez es más frecuente en toda Europa y en Estados Unidos bueno, tenemos una capacidad de generar expectativas y luego olvidarlas que es un arma de doble filo los medios a veces abusamos de ello utilizamos fórmulas que captan mucho la atención del espectador no siempre para dar las informaciones relevantes que estén a la altura de esos días históricos o acontecimientos increíbles que estamos contándoles a los lectores o a los espectadores y me parece que es peligroso porque la atención es el bien más escaso en un momento como el actual en el que las pantallas están intentando seducirnos todo el rato si no utilizamos el periodismo para dar relevancia para aportarle a la gente no hacerle perder el tiempo y confundimos siempre el entretenimiento con los contenidos relevantes poco a poco esas fórmulas se van agotando el truco se ve es como al mago que se le ve el truco pues los medios tenemos también que tener eso muy presente porque creo que en un momento de la posverdad como en la actual en un momento en el que cada vez es más difícil diferenciar lo verdadero de lo falso los medios y los periodistas tenemos una misión fundamental ojalá estemos a la altura que es la de ayudar a la gente no solo a diferenciar la verdad de la mentira sino también lo relevante de lo irrelevante y este me parece que es uno de los desafíos y en estos últimos siete años a medida que ha ido avanzando la tecnología y también los populismos y las prisas todo eso ha sido una de las grandes transformaciones de estos años de perro se va haciendo más evidente creo que el papel del periodismo será fundamental ojalá salga bien para que la democracia y la salud democrática de los países funcione ojalá lo supiéramos pero si algo me enseña años de perro es a ser mucho más humilde en los pronósticos que hacemos los medios y los periodistas que tendríamos que centrarnos más en los hechos en lo que nos está pasando ahora e interpretar las claves para que luego cada uno vaya sacando sus propias conclusiones pero sí que mirar al pasado mirar estos últimos siete años y cómo hemos cambiado también ayuda mucho a entender cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo cuánto nos adaptamos esta es una de las grandes esperanzas que da mirar atrás y ver la cantidad de cosas increíbles que nos han pasado algunas son terribles no hay más que pensar en la pandemia pero qué fuerza tenemos la sociedad para adaptarnos a esos cambios esa adaptación es muy buena señal significa que fíjate a cuántos cambios tecnológicos a cuántos cambios sociales a cuántos desafíos económicos a cuántos problemas nos adaptamos y somos capaces de salir adelante pero tiene también un reverso tenebroso que es cuidado con acostumbrarnos a aquello que podemos cambiar y el conformismo no siempre es bueno no hay que confundir adaptación con conformismo y el futuro puede ser un lugar mucho mejor y más justo si nos ponemos manos a la obra para cambiar eso que ahora mismo corremos el riesgo de dar por hecho todo lo que ha pasado podía haber sido de otra manera casi todo lo que ha pasado podíamos haberlo hecho mejor así que vamos a aprender de los errores creo que por eso hay que mirar al pasado más a menudo el pasado reciente no hace falta remontarnos muy atrás hay muchos errores cercanos que ahora cuando los ponemos en perspectiva ayudan a decir jo pues podía haber salido todo de otra manera lo que significa que lo que esté por venir también total porque la sensación o sea lo que une a todos estos a mis libros era la sensación del cambio constante me fascina el cambio creo que estamos viviendo un momento excepcional de transformaciones de cambios sociales la tecnología me fascina por lo que tiene de catalizador de esa transformación a veces para bien a veces para mal a veces no sabemos bien quién está detrás de estos cambios pero creo que hay que echarle un vistazo a los cambios tecnológicos a la inteligencia artificial porque sin ella no vamos a entender lo que está pasando en la política lo que está pasando en la educación lo que está pasando en el trabajo la inteligencia artificial y la aceleración de la digitalización ha cambiado cómo educamos a los hijos cómo trabajamos cómo nos enamoramos está cambiando absolutamente todo hay que entender para entender cómo está cambiando el mundo qué está pasando con la tecnología y también eso está a lo largo de todos los años de perro pero esos cambios cuando escribí lo imprevisible o el fin del mundo tal y como lo conocemos los pensaba siempre a futuro qué es lo que está por venir y de repente hemos cambiado y lo que yo escribía de futuro hace siete años ya es el presente entonces es el momento creo ideal para mirar atrás y pensar bueno cuántos de todos aquellos pronósticos se cumplieron qué pudo haber sido diferente qué podemos aprender y cuáles son las alertas que nos está dejando como si fueran miguitas de pan el pasado reciente para que unamos los puntos y resolvamos este acertijo que es el futuro años de perro empieza cuando todo empieza a cambiar sin que lo notemos porque hay veces que el tiempo pasa deprisa y hay veces que parece que está paralizado como en una película en la que todo fuera en slow motion que es con Mariano Rajoy en Moncloa la España de los 300 días en funciones pero mientras tanto hay nuevos partidos que parece que van a cambiar el panorama político que el bipartidismo se está desmoronando Albert Rivera es el favorito para ser el presidente del gobierno Pablo Iglesias cree que va a hacer el sorpaso al PSOE que se está desmoronando todo está a punto de cambiar todo el rato y fíjate que han pasado siete años y ahora otra vez el bipartidismo es la fuerza hegemónica sigue habiendo partidos minoritarios pero son ya no amenazan el establishment como entonces o sea todo ha cambiado para que muchas cosas parezca que sigan igual pero no es verdad que estén igual entre medias hemos vivido mucho el siguiente momento el siguiente momento es cuando todo para ese marzo de 2020 cuando de repente se paraliza el mundo por el miedo a ese virus terrible que hace que nos confinemos cientos de millones de personas en Europa parece que todo se ha parado pero todo estaba volviendo a cambiar de una manera los cambios tecnológicos se aceleraron muchísimo se transformó también la manera que teníamos de entender la fragilidad humana los problemas de salud mental que ha traído todavía están siendo evaluados es difícil de canalizarlos la educación los niños sufrieron una enorme parte del problema y no estuvieron en absoluto en el centro de las políticas creo que es importante volver a ello para recordar que se podía pasear a los perros pero a los niños no y que se abrieron los bares antes que las escuelas creo que de esto hemos hablado poco y que hay que hacerlo reconociendo la tragedia que fue aquello pero también con un poco de distancia y con humor porque vivimos situaciones bastante cómicas en aquellos días de confinamiento y de incertidumbre total cuando se agotaba el papel higiénico y la levadura porque a todo el mundo le dio por hornear magdalenas y hacer pan en casa estaba todo paralizado pero estaba todo cambiando y cuando cuando se acaba la pandemia pues hay una fecha que es la que da la OMS pero creo que la pandemia realmente se acaba cuando dejamos de hacerle caso y eso es cuando Putin invade Ucrania de repente hay un miedo mayor que es el de una guerra nuclear en Europa y una guerra en el corazón en la frontera de la Unión Europea pero en el corazón de Europa algo que pensamos que nunca veríamos años de perro está lleno de cosas que pensamos que nunca veríamos y que acaban sucediendo y de cosas que creíamos que iban a pasar que terminan no sucediendo ponerlas todas juntas ayuda a entender cómo de imprevisibles son estos tiempos y cuánta incertidumbre tenemos que gestionar creo que esa aceleración es mucho mayor a raíz de la guerra en Ucrania creo que es un catalizador de otros cambios cambios que han hecho a Europa entender lo vulnerable que es y ha traído una crisis energética una crisis inflacionaria una subida de precios sin la cual sería difícil entender el auge de los populismos que viene de un malestar enorme en la sociedad hay partidos que están demostrándonos estar a la altura de las circunstancias pero también hay unas causas exógenas que han hecho que seamos mucho más vulnerables y que tengamos la incertidumbre a flor de piel y hay muchos estudios que demuestran que es en tiempos de incertidumbre cuando los populismos más campanas y los extremismos hacen su agosto porque la gente está desesperada por alguien que le dé certezas y esas certezas a veces no encierran más que falsedades son recetas que no van a funcionar pero cuando todo es incierto a veces necesitamos discursos hay quien necesite discursos más autoritarios y va perdiendo la paciencia y estamos viendo un momento en el que nunca hemos sido más impacientes a lo mejor porque tenemos a tiro de google cualquier respuesta o eso creemos tenemos en la pantalla de nuestro móvil soluciones para casi todo desde la canción que queremos escuchar al viaje que queremos hacer entrar en contacto con cualquier persona estos cambios nos han hecho ser más impacientes y a la vez estamos siendo más impacientes que nunca pero estamos a punto de perder la paciencia todo el rato esa sensación de dar el puñetazo en la mesa que está surgiendo cada vez que hay unas elecciones tiene mucho que ver con esa incapacidad para gestionar tanta incertidumbre y tanta impaciencia a la vez tiene mucho que ver con la aceleración de los tiempos y por eso años de perro propone parar un poquito pausar y decir oye qué ha pasado dónde estamos cómo hemos llegado aquí y hacerlo además con un viaje en el tiempo que es la posibilidad de ir saltando de una noticia a otra de una crónica de una foto temporal de un momento de un mes de un día de un instante a otro distinto que está muy relacionado como en aquellos cuentos de cuando éramos pequeños de elige tu propia aventura puedes ir al momento en el que Pedro Sánchez decía que no dormiría tranquilo si pactara con Pablo Iglesias o que jamás aprobaría los indultos a cuando acaba de negociar la amnistía con Puigdemont a ese Puigdemont que está huyendo después de declarar la independencia aquella fugaz de Cataluña en 2017 al Puigdemont que parece que está siempre a punto de volver y ahora está otra vez en el centro de la política española y me parece que nos ayuda a entender esos saltos en el tiempo ese ira cuando Rajoy decía que no iba a haber un referéndum el 1-O a cuando el procés se nos desmadra porque el procés la pandemia la guerra de Ucrania son algunas de las cosas que nos han pasado en estos últimos siete años tan acelerados nos ayuda a entender que todo podría haber sido de otra manera y que la historia no es lineal como a veces la estudiamos en el colegio pensamos que cada acontecimiento sigue al anterior y todo sigue una lógica a veces no hay ninguna lógica y más que una línea es una barra de sushi que va dando vueltas y que nos trae a veces personajes que creíamos olvidados y que nunca se terminan de marchar mira Trump mira Puigdemont quien nos iba a decir que estaban a punto de volver hay hartazgo con la política creo que también hay saturación a lo mejor hablamos mucho de política y poco de políticas de las cosas que pueden ayudar a mejorar la educación o la sanidad a llegar a fin de mes hablamos a lo mejor mucho de economía y poco de del día a día de las familias España está entre los países con más tasa de pobreza de la eurozona y eso es muy preocupante es también el país de los que más está creciendo pero esa realidad explicar esa realidad es muy complejo como pueden ser los datos macro buenos y la economía de las familias estar tan mal para eso no vale un titular un fogonazo hace falta pararse entender un poco los conceptos haría falta mucha más pedagogía y menos política espectáculo creo que la aceleración que tienen los políticos a golpe de tuit no ayuda a esto pero los medios a veces caemos también en esas prisas y eso puede que haga que la gente cada vez recurre menos a las redes sociales para informarse en medios tradicionales y más para evadirse entretenerse ver un vídeo de un gato peleándose con una serpiente a veces ayuda más a seguir con el día que la noticia del FMI y eso hay que entenderlo en un mundo en el que estamos tan cansados pero creo que por la acogida que estoy viendo en años de perro también hay necesidad de contexto no siempre es a la vez o sea no siempre pasa la última hora cuando la gente tiene necesidad de escucharla a veces bueno pues puedes volver a una noticia de hace cuatro años y de repente entenderla mejor ahora y ver cómo de conectada está con la realidad al lector de años de perro le va a acompañar la satisfacción de saber cómo acaba la película sabe mucho más el lector que lo que sabe quien está escribiendo la crónica porque cuando están escritas las crónicas no sabíamos qué iba a venir después esa perspectiva también reconcilia frente a la incertidumbre total de no saber qué va a pasar el mes que viene ir a lo que ha pasado en los últimos años nos ayuda a decir bueno al final salimos todos salimos adelante claro estos años de perro no se acaban nunca o al menos no de momento porque la aceleración sigue y Europa está en plena transformación años de perro empieza también cuando va a hacerse efectivo el Brexit y parecía que del Brexit habíamos aprendido la lección los cambios que tenía que hacer Europa para evitar esas amenazas que venían de partidos como el de UKIP esa eurofobia que llenaba de bulos las redes y que llevó a los británicos a votar en contra de permanecer en la Unión Europea pero fíjate qué rápido cambia todo que hace cinco años cuando fueron las anteriores elecciones europeas el voto de los jóvenes transformó la Unión Europea exigiendo más políticas verdes y los verdes y los liberales eran los partidos que emergían con más fuerza y se decía la juventud quiere una política climática mucho más comprometida y ahora lo que estamos viendo de las urnas de las últimas elecciones europeas es que son los jóvenes los que más están votando a partidos de extrema derecha que están en contra de las políticas climáticas que habían conseguido un consenso tanto en los partidos de izquierdas como en los de las derechas tradicionales eso quiere decir que los jóvenes ya no son lo que eran van a ser los jóvenes dentro de cinco años como los que estamos viendo ahora o van a volver a cambiar hacia otro sitio Europa está cambiando porque está cambiando la gente algo habrá hemos hecho mal para que el proyecto europeo no esté convenciendo a tanta gente o lo que estemos viendo son euroescépticos que han ido adaptándose ya no quieren salir de la Unión Europea como en tiempos del Brexit y hablo de tiempos del Brexit como si hiciera mucho y apenas hace cinco años ahora los euroescépticos y los eurofobos lo que quieren es el poder en la Unión Europea para cambiarla desde dentro incluso para vaciarla desde dentro esto no lo vimos venir hace cinco años y para poder ver un poco mejor hacia dónde vamos creo que es interesante mirar atrás y ver las claves que nos han ido dejando estos años estas transformaciones qué es lo que no se ha hecho bien porque hay tanta gente que se siente excluida y mejorar los errores que se han cometido porque insisto todo lo que ha pasado no era inevitable es decir que lo que esté por pasar tampoco lo es bueno yo creo que el papel del periodismo va a ser fundamental en un mundo en el que ya no sólo no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira cada vez es más difícil es que ya no sabemos ni lo que es humano y lo que no lo es con los deepfake con la inteligencia artificial con la posibilidad de generación de contenidos artificiales digamos es mucho más barato y fácil diseminar bulos y manipular a la gente nunca ha habido tanta gente informada porque nunca ha sido tan fácil el acceso a la información pero es que nunca ha sido tan fácil el acceso a la desinformación y esto es un reto enorme creo que los periodistas tenemos la oportunidad de ser relevantes y lo hacemos bien ayudando a la gente a diferenciar lo verdadero de lo falso y lo relevante de lo irrelevante este va a ser uno de los mayores desafíos aportar contexto aportar análisis y a lo mejor la solución de la crisis del periodismo si es que podemos llamarla así es correr menos menos prisas y más contexto si no queréis ser el primero al final es inevitable queremos ser los primeros en dar una noticia porque es la esencia del periodismo pero a lo mejor no hace falta que todos compitamos en eso que hay creo una oportunidad enorme para la reflexión para las claves para sobre todo no hacerle perder el tiempo a la gente porque tenemos compartimos hay una cosa muy común en un momento como el actual que es la sensación que comparte todo el mundo de que no tenemos tiempo de nada y es muy paradójica porque está demostrado que nunca hemos vivido tantos años y nunca hemos tenido tanto tiempo libre en realidad si lo comparamos con épocas anteriores de la revolución industrial para acá vamos acelerando muchos procesos del estado del bienestar y el número de horas que se trabaja son menores y sin embargo la sensación constante es que no llegamos a todo y creo que eso es porque estamos permanentemente conectados que es algo que hace 20 años no pasaba había internet teníamos ordenadores pero al ordenador ibas como ibas a la nevera por un yogur a internet tenías que ir y ahora de internet tienes que escapar te lo tienes por todas partes y esa hiperconexión esa conexión constante nos hace que tengamos la sensación de siempre estar perdiéndonos algo tenemos la atención más dispersa que nunca y eso nos hace sentir que el tiempo pasa muy deprisa y no estamos acostumbrados creo que somos las generaciones que estamos pagando el pato de los primeros smartphones en el bolsillo todavía no tenemos muy clara cuáles son las conclusiones ni las consecuencias y una de ellas sin duda es el vértigo a cómo está cambiando todo porque además de estar cambiando muy deprisa están pasando muchas cosas son cosas inesperadas y además nos estamos enterando de ellas en tiempo real cómo no vamos a estar con esa sensación de vértigo y es un acto revolucionario en vez de estar mirando la pantalla coger un libro y decir voy a tomarme un rato para viajar en el tiempo hacia donde yo quiera que esto yo creo que es lo bonito de años de perro que el lector puede elegir por qué año empieza a qué mes salta y cómo continúa ese viaje y se va a encontrar con muchas sorpresas que se le habían olvidado por qué han pasado tantas cosas que parece mentira que pueda parecer un argumento de un libro de ficción de una novela lo que en realidad no ha hecho más que pasar cada día en los telediarios que nos estaban pasando inadvertidos desde luego y más en estos años de perro pues mira lo que me estaba leyendo lo que me estoy leyendo ahora porque creo que hay que revisitarlo todo el rato son las obras de Chávez Nogales que son una lección de periodismo y del bueno además de contexto y de un momento en Europa Europa en los años 20 en los años 30 hasta los años 40 cuando Chávez Nogales tiene que exiliarse de España después de la guerra civil porque como él mismo decía cualquiera de los dos bandos de la guerra civil en España tenían motivos para fusilarle refleja muy bien a dónde nos lleva la intolerancia y la voz de Chávez Nogales que fue olvidada durante mucho tiempo yo cuando estudiaba periodismo ni siquiera se mencionaba en toda la carrera es bueno que ahora la recuperemos libros del asteroide ha hecho una labor fundamental en ello y son muchos los títulos de Chávez Nogales de los que podemos aprender desde a sangre y fuego al maestro Juan Martínez estaba allí que habla precisamente de las guerras en Europa y como parecen inverosímiles hasta que llegan a suceder su crónica de una Francia que se desmorona no puede estar más de actualidad ahora es sobrecogedor pensar que libros que están escritos crónicas que están escritas hace 100 años pueden reflejar tanta verdad en el momento en el que estamos ahora así que a veces conviene echar la vista atrás porque eso también nos da las claves del futuro que están escritas por ejemplo no no Gracias.